Ángela Ángela Cuando pasa caminando por mi lado siempre rima un contagioso de diosa Que me tienta a expresarte esta pasión tan loca Ángela Porque siento a taqui, 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 taqui de tu corazón que implora Y siento en mi alma una reina muy honda Ay, Luz Ángela, si tú me quisieras Ay, Luz Ángela, te daría la mar Ay, Luz Ángela, si por mí sintieras El amor igual al que te puedo dar Amor Amor Sincero Porque te has sido mi vida Si siempre te he querido Y tengo el alma herida Solo por ti Siempre adorándote Adorándote Ángela Cuando pasa por mi lado Siento el ritmo cuando acaso de tu cuerpo de diosa Que me tientas a expresarte esta pasión tan loca Ángela Porque siento a taqui, 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 taqui de tu corazón que implora Y siento en mi alma una pena muy honda Ay, Luz Ángela, si tú me quisieras Ay, Luz Ángela, te daría la mar Ay, Luz Ángela, si por mí sintieras Un amor igual al que te puedo dar Si tú sabes que te adoro siempre, mi amor Y me dejas como un negro perdido como lo soy Sigue 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 Gracias.